¡Hola amigos! Soy Sin MasterCube, y si no hay mi canal, bienvenido, y si no, también. Hoy estamos aquí con Minecraft, en una nueva serie, va a ser corta, ya lo veréis, porque es en modo extremo. Vamos a entrar en el mundo. Una única vida, ya sabéis, chicos. ¡Buf! 4 FPS. Mal, empezamos. 7, 10, bueno, bueno, bueno. Empezamos con lag, mal, eh. Bueno. Vamos a empezar por lo que hay que empezar siempre, ya me están dando los logros, en serio, tío. En serio. Empezamos con los logros. A ver, a darle hora de picar, como no. Bueno. Qué raro. por supuesto aquí en extremo necesito urgentemente desde un principio vale chicos ha llegado mi padre y bueno se ha tenido que hacer un pequeño corte pero no importa vamos a levantarlo vale yo necesito bien perfecto bueno pues vamos a aplicar no voy a subir mucho yo os digo eso o sea no nos esperéis mucho la serie si este capítulo muero directamente no voy a subir así que no sé ni por qué lo aviso no soy tan soy pro en minecraft pero he subido en extremo ya ya en extremo no soy tan bueno vale otro sapi que ahora mismo voy a levantar otro más no hay animales por aquí y el mismo animal para comer ah sí voy a pedir un pollo te he oído pollito ¿dónde estás? se han ido a conseguir semillas ah pollito dos además dame tu carne eso es otro a ver si se ha matado de sus amigos y quiere huir ah bueno claro como eres sus únicos amigos a ver si se ha matado de sus amigos no me ha quedado en esta vida quiero huir vale eso lo metemos ahí voy a hacer una espada vale no tengo lugar deficiente creepy vale eso ahí esto por aquí así siento chicos si no veis nada mientras pico pero no tengo para la antorcha hasta que no encuentre carbón porque no me hago carbón vegetal vale bueno que tengo bastante pieles bueno pues yo me disculpo otra vez siento si no veis nada vale perfecto en qué dificultad está por vosito extremo vale es verdad aquí se lo puesta en extremo muy bien sí muy bien tranquilo ya pasó todo me hace tópico sabéis chicos que a mi me gusta siempre tenerlo todo bien preparado que te vas a hacer ahora sin una azada y vamos con esa tierra por aquí vamos a bajar hasta la playa no veo con la arena así a ver si es caída caída o no no vale hasta aquí vamos a poner tierra así 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 vamos a plantar las semillas perfecto vamos a poner más semillas por qué oh cerditos mi salvación cerditos no empiezo a correr porque bueno la verdad con estos cerdos con la de cerdos que hay aquí puedo correr sin alagona corre por el agua no se viene a correr no al fondo hay más animales perfecto perfecto bueno 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 parece que no me voy a ir el primer día no me ha dado nada ah sí 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 me ha dado nada está de quieto está de quieto está de quieto a propósito chicos este domingo o sea mañana lo que voy a hacer especial 100 suscriptores por fin hemos llegado a los 100 chicos más tres cifras así que vamos a ver bien por aquí y luego grabaré un poco si esos juegos de la hambre o subí valín online alguna cosa así no sé algo grabaré después de esto en este caso warframes no sé la verdad espérate un segundo vamos a conseguir guardaré un segundo guardaré quieto sucesos bien así perfecto ya empieza a tener hambre vale vale a tragar árboles necesito su madera ahora me da el logro de madera de líder claro que sí campeón claro que sí minecraft claro que sí minecraft y su lógica aplastante vale como por ejemplo sólo puedes llevar 16 bolas de nieve pero puedes llevar 64 bloques de roca como digo yo minecraft y su lógica bastante vale venga dame carboncito gafas sucias siguen estando sucias vale vale vamos a quitarlo ya vamos a poner este galón aquí vamos a ver vamos a ver que vamos a ir más madera así 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 vamos a tener un paro de torchas no sé que hago un paro si sólo tengo que hacer para antorches vale ahora sí vale he hecho antorches bueno vamos a esperar y a ir replantando mientras tanto sapiens vamos a plantar también esta semilla voy a intentar no perder vida porque esas caídas tontas luego te llevan a muertes rápidas y no gracias pero no semillitas corro un poco y planto qué va no aguanta sapiens vamos justo hay eso hay de hecho es ahí ahora saplings y ahora voy a quemar para que me sirvan de algo básicamente bueno, el shift ya sabéis que lo tengo bastante jorobado vamos a conseguir más piedra vamos a poner una antocha aquí perfecto porque me quiero hacer una casa anda, mira, carbón justo bueno, bueno no se ve, si me encuentro carbón no se ve vale chicos habrá un pequeño corte porque google chrome ha dejado de funcionar y se va a minimizar el myprag vale, perfecto me voy a quedar aquí abajo y vamos a cortar aquí el vídeo porque las noches hasta que no puedo hacer nada por las noches o sea, no puedo hacer nada pues voy a las noches y no las voy a grabar así que me voy a quedar aquí y bueno amigos, ha sido todo si queréis más vídeos ahí, dadle a like yo he puesto una nueva regla en mi canal a la que somos 100 pues nos daría a ver cómo funciona que es 5 likes yo continúo la serie con 5 likes por ejemplo yo voy a tiempo sin subir ¿por qué? por el capítulo me parece 100 likes o un like pues nada pues no sigo subiendo porque si no os gusta la serie para que ya siga subiéndola Minecraftbook lo mismo o las aventuras de 6 lo mismo con Alucard la serie que estoy grabando o sea, el último capítulo no tenga 5 likes yo o sea, a lo mejor la serie con Alucard sí que la sigo grabando aunque no tenga 5 likes pero bueno no luego también me gustaría que dejas en la descripción bueno, en la descripción no en los comentarios si queréis que suba Warframe o no sé más 7 Days o más Minecraft más no sé minijuegos otra vez vosotros es lo que decidís al fin y al cabo vosotros el canal no es absolutamente nada así que aquí bien pues no puedo decir pero bueno esto representa nuestros 100 sectores y bueno amigos adiós